Abra en Cancha Abra en Cancha Abra en Cancha Programa Abra en Cancha Fomentando una cultura de inclusión para las personas con discapacidad Donde desde una perspectiva académica se analizan los aspectos sociales y el contexto que ello implica en nuestros días Abordado desde diversas disciplinas que nos permiten mostrar y abordar los múltiples tópicos de la discapacidad Mediante un enfoque académico y de investigación En Abra en Cancha se presentan temas que competen a las personas con discapacidad Cualquiera que ésta sea auditiva, visual, motriz, psicosocial e intelectual Aspectos de la educación, trabajo, salud, deporte y recreación Artes, derechos humanos, turismo inclusivo, responsabilidad social inclusiva Experimentos sociales inclusivos y un sinfín de tópicos que son abordados por expertos en la materia Como investigadores, académicos, instructores y profesionales afines Aportando para el fomento al conocimiento de una cultura de inclusión de las personas con discapacidad Estando en la promoción de la prevención de la misma Como la atención en sus distintas necesidades y derechos humanos de este sector poblacional Abra en Cancha ha recibido en dos ocasiones el premio Compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad María Eugenia Antunes Ferruguía Que otorga el Honorable Ayuntamiento de Puebla Lleva el nombre de la persona que representó a México Ante la Organización de las Naciones Unidas En la realización de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Para Abra en Cancha, José Luis Vallejo Morales Abra en Cancha Abra en Cancha Abra en Cancha ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Estamos en su programa Abra en Cancha Fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad La voz que les habla Leobardo de Jesús Vargas Vallejo Agradeciendo el favor de su atención a través de Telewap 18.1 Es su televisión abierta Y pues queremos agradecer a las autoridades de nuestra institución A la rectora, la doctora Lilia Zedillo Al doctor Ricardo Cartas A Beto en la parte de producción de Abra en Cancha Y de televisión, así como al equipo de la televisión Que nos permite llegar hasta donde ustedes se encuentran Y también al maestro Rosales Que está haciendo la interpretación de lengua de señas mexicana Para todos nuestros amigos y la comunidad sorda Y pues vamos a iniciar con esta primera emisión Con la finalidad de pues dar un encuadre A precisamente la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad En todos los ámbitos sociales Desde la educación, el trabajo, la salud, la recreación, el deporte Y pues hablando también de todos los tipos de discapacidades Las cuales iremos desahogando semana a semana Ustedes nos estarán viendo todos los días martes a las 4 de la tarde A través de Telebuaf Y pues iremos abordando poco a poco cada uno de estos temas Y pues quiero dar la bienvenida a dos de nuestros invitados el día de hoy Y que pues también pues me da muchísimo gusto Recibirlos en Telebuaf En las instalaciones de nuestra universidad Al maestro Everomar Medrano Quien fue director de la Escuela Jean Piaget Quien ha sido un luchador incansable Por la comunidad sorda Y por la educación especial En nuestro estado Y en México Y pues que nos honra Con su presencia el día de hoy Y pues prácticamente Tenemos dos padrinos de lujo para este programa Para iniciar transmisiones Así como también a el licenciado Jorge Gorra Farías Psicólogo Egresado de la Universidad de Vida Americana Y también un referente importante Para pues muchos estudiantes Y comunidad que ha buscado Trabajar los temas de inclusión Siempre en la Ibero Fue un referente importante Para orientar y para definir Pues esta parte de la inclusión Hacia la comunidad con discapacidad Y pues también otro gran amigo Que nos ha acompañado en esta aventura De difusión de la inclusión Hacia las personas con discapacidad Me da mucho gusto recibirlos en este programa Omar y Jorge Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias Omar Y bueno pues gracias Jorge Y pues quisiéramos iniciar esta plática Esta charla Pues conociendo Y dándoles a conocer a nuestros amigos Ya este trabajo lo hemos venido desarrollando Durante nueve años También a través de Radio Guagua A lo mejor muchos de nuestros amigos televidentes Conocen pues el formato El programa de radio Nos han escuchado También los conocen a ustedes Porque han sido también colaboradores Asidos de esta Pues emisión hermana De nuestra universidad Y bueno Omar ¿Cuál es la importancia De tratar de visibilizar En diferentes medios de comunicación En diferentes escenarios y foros A la discapacidad A la inclusión Y a la educación especial? Bueno pues muchas gracias Por la invitación Y claro que es muy importante Espacios en donde se hable De las diversas maneras de vivir La condición de las personas Que viven con discapacidad Es sumamente compleja Porque estamos hablando De diferentes necesidades Según la discapacidad Que cada uno De los sujetos presente Si es una persona ciega Va a requerir una serie De apoyos específicos Diferentes a una persona Sorda O una persona Que presente discapacidad motora Y así cada una De las situaciones Que ahí se viven A veces se piensa En personas con discapacidad Y ubican A las personas ciegas O a las personas Que viven con síndrome Down Pero también hay Discapacidades invisibles Como sería En el caso De las personas sordas Que hasta que no Nos damos cuenta Que no hablan Nos damos cuenta Que tiene discapacidad O los chicos Del espectro autista Las personas Que pueden estar Calladitas Sentaditas Hasta que No nos responden O tienen algunas Conductas Diferentes ¿No? Entonces Si queremos construir Una sociedad Incluyente Requerimos Conocernos todos ¿No? Y a partir De las necesidades De todos Para que Empecemos a planear Vivienda Ciudades Y familias Incluyentes Así es Omar Como bien dices La comunidad Este Pues de discapacidad Motriz Es la que más Se identifica Y más se ve Porque Pues es Muy palpable El contexto De la discapacidad Y aparte Pues siempre ha sido Como que el ícono Hacia la discapacidad Muchos años El símbolo Pues fue una silla De ruedas Para todas las discapacidades Este O por lo menos La más conocida También Obviamente La discapacidad Visual Cuando tienes El bastón Blanco Cuando hay ciertos Elementos Pues se puede Identificar Pero pues la comunidad Sorda O en otros Programas Estaremos hablando También de la De la comunidad De los sordos Ciegos O las discapacidades Intelectuales O psicosociales Pues estas no son Fácilmente Identificables O visibles Y también requieren Cada una Su propia Atención Y su propio Este Pues adaptaciones Y adecuaciones Para pues Incorporarlos A la vida En general Social Y en todos los sentidos ¿No? Jorge También me da mucho gusto Recibirte En estos Estudios De televisión Y pues gracias Por estar Con nosotros Tú y yo Compartimos Una discapacidad Visual Y pues también Ha sido referente En el ámbito De la discapacidad En el ámbito De la profesionalización Y en Pues muchos compañeros Que han hecho Investigaciones Pues este Siempre he visto Un referente En la Universidad Iberoamericana Ya actualmente Jubilado Tanto Omar Como este Jorge Ya son Jubilados Pero siguen Trabajando Y siguen Pues generando Esta lucha Por la inclusión ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Y pues para ti ¿Qué significa Que sigamos Abriendo cancha Abriendo espacios En diferentes escenarios En diferentes medios De comunicación Para visibilizar La discapacidad? Muchas gracias Eduardo Por su invitación Pues sí es Importante Abrir Que haya una cobertura Más amplia Para poder difundir De las necesidades Que la gente Requiere Desgraciadamente Las discapacidades Como bien dicen No se notan Muchas de ellas No se notan Entonces Hay que difundir Cómo es que la gente Puede identificarlas Para que puedan Ayudar a las personas Desde diferentes Ámbitos ¿No? Desde el Bien Esto viene Desde lo Personal Porque la misma Persona Luego no sabe Cómo Cómo conducirse Con una discapacidad Al principio El ámbito familiar Laboral Es que es muy importante ¿No? Mucha gente No puede ingresar Al campo laboral Pues no se tiene La cultura De integrarlas Al trabajo Y también El ámbito social Es importante Entonces Hay muchas Maneras De tratar esto Y creo que El abrir Este espacio Va a ayudar Muchísimo Para poder Difundirlo Porque No es lo mismo Escucharlo Que verlo Creo que Creo yo Que es Muy importante Que la gente Vea las cosas Para que Como que Caiga en cuenta Así es Jorge Que esta parte Es muy importante Y bueno Algo que es muy común Muchas personas A veces Tienen la buena Voluntad De ayudar ¿No? Y a lo mejor Se acercan a la persona Adivinan Qué es lo que quiere Y actúan En consecuencia Pero ¿De qué manera Deben de acercarse A la comunidad Con discapacidad Si ven a una persona A lo mejor Siega En una esquina Por automático A veces La toman Y la cruzan Al otro lado O la empujan Sin ni siquiera Preguntarle ¿No? O a veces No interactúan Con la persona Con discapacidad O lo ven Con silla de ruedas Y llegan Y lo empujan ¿Cuáles son Las recomendaciones Y los tips Más importantes Para poder Pues generar Un buen diálogo Una buena comunicación Y pues ayudar De manera adecuada Y no nada más Quedarse en buenas Intenciones Y que a lo mejor Lo que generen Pues sea Pues una Ayuda innecesaria O a lo mejor Hasta Pues se generan Un factor De riesgo Por hacer Una Movilización O una intervención Inadecuada Pues lo principal Es que Se pregunten Siempre a la persona Directamente Si se requiere El apoyo Y la persona Ya dirá Si se requiere Y de qué manera Lo pueden hacer Ahorita que lo mencionaste Me acuerdo Que hace Algunos años Este Estaba yo parado En una esquina En la orilla De la acera Y llega una persona Me lleva Del vaso Me atravesó Del otro lado Y pues yo no quería Atravesar No me estaba esperando Ahí a una persona Y pues ya tuve que pedir Ayuda de regreso Para que Me regresaran A la acera Cuando estaba Así es Entonces Si es importante Porque además Pueden poner A una persona Enseguera En una situación De vulnerabilidad Donde Esté en riesgo Su vida O su integridad Así es Si esta parte De que pueden generar Condiciones y contextos De vulnerabilidad Y aquí Un término Muy importante ¿Qué diferencia Podemos entender? Normalmente Se nos cataloga Como comunidad Vulnerable O sea Somos grupos Vulnerables ¿Realmente la discapacidad Es un grupo Vulnerable O se han vulnerado Algunos de nuestros derechos? Omar Yo creo que Es una comunidad Que se ha vuelto Vulnerable Las actuales Definiciones Sobre discapacidad Implica La relación Que se establece Entre el ambiente Y la persona Entonces Si nosotros Revisamos Nuestras ciudades Nuestras colonias Pues nos damos cuenta Que están hechas Algunas Para el automóvil Apenas en una reunión Que tuvimos Comentaba Que cierto es Que el actual Ayuntamiento De Puebla Ha pavimentado Calles Ha hecho cosas Interesantes Pero se sigue Priorizando La cultura Del carro ¿No? Así es Entonces Está la La banqueta Pero no puede Transitar Nadie Y yo les decía Si ustedes son Observadores Se dan cuenta Que ni los perros Caminan sobre la banqueta Así es Porque no les da estabilidad Y tienen cuatro patas Ahora Una persona Que va en silla de ruedas O que Va con muletas O con bastón Ya sea Como guía O como apoyo Seguramente Se va a caer Y algunas situaciones Son como De burla ¿No? A mí me tocó Ver un Un caso De una banqueta Nueva En donde le ponen La guía pododáctil Que es donde se supone Que se tienen que guiar Las personas ciegas Y hay un árbol En medio De la banqueta Y le hacen La curvita ¿No? Y entonces A mí me causó Gracia Gracia y coraje ¿Verdad? Una porque yo iba Con mi perra Y por ir cuidando A la perra ¿Verdad? Por poco Y me sacó Un ojo Porque no estaba Bien podado El árbol ¿No? Entonces La persona ciega Sí se va A dar un buen tope ¿No? Y en esa medida No están Las condiciones Para que las personas Con discapacidad Puedan estar Y como decía Mi compañero ¿No? Vamos a incluir Alguien al trabajo Y si es una persona Ciego Débil Visual No están Los indicadores En braille O las líneas Que le permitan Saber por dónde Tiene que llegar A algún lugar Si es una persona Sorda Pues ya le hablamos ¿Quién sabe? A lo mejor está Como loca ¿No? Si en la calle Nos encontramos A alguien Y que nos dice Hola O perdón No ¿Quién sabe Que quiera? ¿No? Esa manera Tan de Predisposición Así es Y ha sido Un camino Muy 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 largo El que se incluyan Estas personas Y la inclusión Pues debe empezar Desde su casa A veces Las personas Con Lenguajes alternativos Aumentativos Y demás Lo manejan Por ejemplo La comunidad Sorda Los muchachos Saben hablar En lengua de señas En la escuela Y con sus amiguitos Y en su casa Están excluidos Porque nadie habla ¿No? Los padres No quieren aprender Lengua de señas Por las circunstancias Que sea Si es un usuario De tableros De comunicación Pues se supone Que es algo Que le tiene que servir Para ir a comprarse Unas galletas Pedir donde esté El baño Etcétera ¿No? No, lo maneja El terapeuta O el maestro De grupo O la escuela En general Y medio la mamá Y el papá Y los hermanos Entonces Desde ahí Se van creando Las vulnerabilidades ¿No? Entonces Es un trabajo Difícil Sí Tener un hijo Con discapacidad Es difícil Sí, sí Es muy difícil Pero bueno ¿Qué es lo que Tendremos que hacer Para que ahora Que tenemos Un hijo con discapacidad Pues viva Una vida más plena Bueno, eso Corresponde a A todos ¿No? Y ahí vienen Se van abriendo Así como una Raíz de árbol Así Una serie De puntitos Que tenemos Que ir tomando En cuenta Para que realmente Todos Nos incluyamos Por último Yo recuerdo Que Platicaba con una amiga Y me preguntó ¿Qué hacía yo Ahora que me había jubilado? Y le dije Ay, fíjate que me invitaron A la Comisión de Derechos Humanos Para personas con discapacidad Y me dice ¿Cuáles derechos? Y le digo Pues es que Las personas con discapacidad Tienen derechos Y a veces No se respetan Y él me dice Pues que no son mexicanos ¿No? O sea, desde esa Deberían Perspectiva ¿No? Es decir Y él me dice Pues si es mexicano Pues si llega Hay que atenderlo Si llega a la escuela Pues a ver ¿Qué hacemos con él? ¿No? No, pues sí Si todo mundo pensara De esa manera No necesitaríamos Las comisiones de indígenas De la diversidad sexual De ex y z No Todos somos mexicanos Y apenas escuchaba Una diputada No recuerdo su nombre Que ella pide cambiar El término de hombres y mujeres Por personas Para que queden incluidos Todas, todas y todos Como dicen ahora Pero yo digo Todos somos mexicanos Todos tenemos derecho No debería haber Más elementos Que la mera constitución ¿No? A lo mejor hacerle agregados Y demás Pero tantas leyes Y dicen que cuando un país Tiene tantas leyes Se muestra su subdesarrollo ¿No? De tal manera De ir incluyendo a todos Sí Porque tantas leyes No pueden ser a veces Conocidas No pueden ser divulgadas Y también Muchas veces No tienen reglamentos No está en la armonización Entre la constitución Política Los Estados Unidos mexicanos Las leyes federales Las constituciones estatales Las leyes estatales Los reglamentos Toda la jerarquía De normatividades Y pues al no haber Esta armonización De leyes Pues ya se convirtió En letra muerta ¿No? Y entonces Pues a ver Quién la conoce Quién la sabe Quién la demanda Y sobre todo Después Quién la aplica ¿No? Entonces pues se vuelve Todo un Este Problema muy Muy complejo Y pues sí Así es la discapacidad De compleja Por eso Consideramos la importancia De ir desmenuzando Cada uno De los sectores Y cada uno De los temas En diferentes programas Me acuerdo Hace nueve años Que empezamos La aventura en radio Nos decían algunas personas ¿A poco va a dar Va a dar El tema Para Este Abordar Pues algunos meses El tema De la discapacidad Pues sí Sí da Porque Siempre Hay cosas Este Que hay que atender Hay que difundir La pandemia También nos cambió Totalmente El escenario De la discapacidad Y prueba está Pues que Pues cada vez Es importante Pues tener Diferentes ámbitos Diferentes espacios Para pues tratar De generar Esta cultura Esta conciencia Y que como bien Dices Omar Pues llega un momento En que todos Nos veamos Como seres humanos Y que esto Pues ya no necesite De temas De modelos De procesos Especiales Para atenderlos Sino que sea Ya más Uniforme Y pues se pueda Desarrollar Este tipo de aspectos Este Jorge ¿Qué consideras Que ha existido Durante todos estos Años? Creo que ya Todos los que estamos En este Pues programa En este foro Llevamos muchos años Viendo la lucha De la inclusión Picando piedra ¿Qué ha pasado Durante tantos años Y hacia dónde Podremos ir En el tema De la inclusión? Pues Sí se ha avanzado Bastante Ha habido Mucha Integración Para las personas Con discapacidad Mucha inclusión Ya se han abierto Muchos espacios En comercios En trabajos Realmente Yo sí he visto Bastante Bastante avance Que hay mucho que hacer Sí Todavía hay mucho que hacer Es más Cuestión de sensibilizar A la gente Para que Comprendan La situación En la que vive Una persona Con discapacidad Porque Muchas veces Nos ven en la calle Y pues No sé Dicen Está ciego Está solo Lo que sea Pero no Tienen esa sensibilidad Como para Decir Ah me voy a acercar Para ayudar Preguntar A ver qué es lo que necesita Ok Entonces Sí Sí hay que sensibilizar A la gente Y en todos los ámbitos También en el ámbito laboral Para que la gente Porque hay muchos lugares Donde todavía Están cerrados A recibir Personas con discapacidad En las escuelas En el ámbito educativo También Entonces Más sensibilidad Hacia la gente Para que Hay una comprensión Más Certera De lo que necesitamos De lo que estamos pasando Y de lo que necesitamos Así es Jorge Creo que Estamos de acuerdo En esta parte Y como bien dices Pues ha habido temas Que han avanzado más Temas que estamos Todavía más Rezagados En el tema De inclusión En la familia De que los acepte La familia Creo que hemos avanzado Ya Bastante Antes Pues simplemente Se les encerraba En casa Se les ocultaba No se les dejaba Interactuar Ni siquiera Con la familia A veces hasta Los tenían encerrados Toda la vida En casa Ahora ya Se ve Ya los aceptan Ya los incluyen En actividades cotidianas O ya no se incluyen En actividades cotidianas La educación Pues ha dado Algunos avances Ha costado trabajo Se ha cambiado El concepto También de modelos De educación especial A educación inclusiva A poder Estar En todos los centros Y niveles educativos Que esto también es bueno Obviamente Los que llegamos A educación superior Somos los menos Todavía Todavía nos falta Ahí ese pendiente Para dar Piso parejo Para que lleguemos Y desarrollemos Cualquier nivel educativo Y de acuerdo A nuestros intereses Y capacidades De Que nos permite La discapacidad Pues incorporarnos En los En diferentes escenarios Educativos Y yo creo Que en donde Todavía hay Muchísimo Mayor Deuda social Pues es en el Ámbito laboral El ámbito laboral Sigue siendo Un ámbito muy complejo Donde pues Solamente Personas que conocen Previamente El tema De la discapacidad Que han tenido Una interacción O que ha sido Algún maestro Algún amigo Algún familiar Pues son los que dan La apertura Y la oportunidad Todavía Ahí Tenemos Un gran Rezago También a nivel De salud De rehabilitación De Percepción De Las discapacidades De la salud También ha ido Cambiando Pero Pues como bien Dicen Todavía hay Pues muchos Este Pendientes Y que pues Tendremos que ir Luchando Y pues Buscando avanzar En este contexto ¿No? Omar Tú que has estado Inmerso Y que estuviste Pues toda tu vida En la educación En la educación Especial Ya como bien Dices ahora Como jubilado ¿Cómo fue tu experiencia En el sector educativo Y cómo Viste pasar Estos años De trabajo El tema De la discapacidad Y la inclusión? Bueno Fue un Proceso Bastante largo Y a mí me tocó Con las primeras Experiencias De De Integración Con los grupos Integrados En donde Atendíamos En donde atendíamos A chicos Repetidores Del primer año Con problemas De Aprendizaje En la lectura La escritura Y el cálculo Elemental Y estaban dentro De la escuela Regular Pero En un salón Especial ¿No? Que era Una de las maneras De iniciar La inclusión Después ya vino El cambio Y ahí es donde Vinieron una serie De Experiencias De ver Bueno Los maestros La mayoría De los que trabajaban En grupos integrados Como que estaban Especializados Entrenados En niños De primero y segundo ¿No? Y de momento Tienen que atender A toda la escuela ¿No? De primero a sexto Después A los chicos Que presentaban Discapacidad Y esto fue Creando retos De capacitación Real Hacia los docentes Tanto del ámbito Regular Como del ámbito Especial Y No debemos Hacer de lado Que el docente También es maestro Que el docente También es persona Y por lo tanto También tiene Sus limitaciones También tiene Sus prejuicios Y tiene una serie De situaciones Que tiene que ir Venciendo A diferencia De algunas Otras profesiones Pues como que Te preparan ¿No? Va a suceder esto Viene por acá Sin embargo Con el docente No O sea Él llega El primer día De clases Y resulta Que tiene un chico Con discapacidad Y él tiene que dar Respuesta Ya como si él Fuera especialista ¿No? Así como que Bueno Ahorita leo O sea Ahorita llego A mi casa Y veo que es un chico Ciego ¿Qué implica ser ciego? Este ¿Por dónde empiezo? Y ahí es donde Empiezan una serie De detalles Desde el orden ¿No? Este Que no pueden estar Las mochilas tiradas En el piso Que todo el mundo Tiene que respetar Deben estar alineadas Que no se pueden Sentar con las piernas Abiertas Porque si pasa El chico ciego Se va a tropezar Y se va a caer Así es Etcétera Maestros de Educación especial Y que estaban Estos trabajos Pues primero Se les Este Sectorizó Y se les Enseñó a trabajar Con un tipo De discapacidad Y después Se les integraron Todos los tipos De discapacidad Y esto va También influyendo Y afectando Bueno Pues es Un tema Que como ustedes Vieron amigos Le da mucho Mucho que decir Mucho que trabajar Y vamos Desglosándolo En programas Más adelante El gran enemigo Siempre De la televisión De el radio Pues es nuestro El tiempo El tiempo Siempre nos come Y pues no me restaría Más que pedirles Ya a nivel De conclusión En un minuto A cada uno De ustedes Que pues podemos Dejar un mensaje Una reflexión A nuestros amigos Radio Escuchas Tomando en consideración Que este es El programa Que apadrina Y que abre Las emisiones De Abrancancha En Telewap Omar ¿Con qué quieres Cerrar esta entrevista? Pues yo creo Que la primera Es que no se pierdan Los programas ¿Verdad? Claro A lo largo De esto Van a encontrar Una serie De respuestas A lo mejor También personales ¿No? Y E ir conociendo Cómo se va Estructurando Esta nueva sociedad ¿No? Entonces La primera Es que sean Frecuentes Televidentes De este programa Y la otra Y la otra Bueno Que procuremos Me gusta mucho Una frase Que dicen Los budistas Al terminar Las meditaciones Que todos los seres Sean felices Excelente Y eso creo que es La finalidad De todo ser humano ¿No? Lograr la felicidad Y que la felicidad Está en Pues el bien Y lo que nos llena Como seres humanos Y no en el éxito Económico Y muchas otras cosas ¿No? En cómo Desarrollarnos Y ser Integralmente Buenos seres humanos Y que Estemos incorporados En la sociedad Jorge ¿Cómo podríamos ir También cerrando Y concluyendo Este programa Y un mensaje A nuestros amigos Televidentes? Pues Primero que nada Felicidades por el programa Ojalá que Dure muchos Muchos años Y pues que se siga Difundiendo La cuestión De la Discapacidad Y pues Pedirle a la gente Que Que tenga apertura Apertura Hacia Lo que es diferente A ellos Todo lo que es diferente A ellos Muchas veces Como dices Nos ocultan Nos hacen a un lado Para Como el arroz El frijol En el arroz Así es Entonces pues tener Apertura Apertura para poder Aceptar A gentes que son Diferentes Y pues Acercarse Aquí van a conocer Pues mucho Mucho de lo que No están enterados Algunos sí Y a otros no Pero van a saber Muchas cosas Que Pues les van a ayudar A darse una idea De cómo pueden Acercarse A nosotros A otras personas Con discapacidad Así es Jorge Pues estoy Pues de acuerdo Les agradezco amigos El haber Sintonizado El 18.1 Telewap En esta nueva Emisión Y esta nueva aventura De Abrancancha Fomentando cultura De la inclusión De la inclusión A las personas Con discapacidad Y como pues viene Este menciona Jorge Y este Omar Pues estaremos Trabajando Todos los martes A las 4 de la tarde Con ustedes Estos temas Para divulgar Toda toda La gama De inclusión De personas Con discapacidad Esta fue una probadita Un arranque Del tema Y de lo que van a ser Nuestras diferentes Emisiones Esperemos contar Con el favor De su atención Y pues que Este programa Como bien dice Jorge Pues dure muchísimos años Agradecer también A todas nuestras autoridades La oportunidad Y la sensibilidad De llevar estos Temas Hasta donde usted Se encuentre Y pues Agradecer El espacio Así como a todo El equipo De este Televisión De nuestra universidad En el alma mater Y a también Nuestro intérprete De señas Que va a estar Colaborando con nosotros En cada emisión Con la finalidad De hacer También Viable Y accesible La información Para toda nuestra Comunidad sorda Pues muchísimas gracias Amigos Nos vemos En una siguiente Emisión De Abran Cancha Próximo martes 4 de la tarde A través del 18.1 La voz que les habla Eduardo Jesús Vargas Vallejo Agradeciendo el favor De su atención En Telewap Hasta dentro de 8 días Amigos Gracias ¿Sabías que? Abran Cancha Te presenta Los diferentes temas De la inclusión Para personas Con discapacidad Desde el enfoque De profesionales E investigadores Con un enfoque Transdisciplinario Y transversal Para Abran Cancha Laura Naidelin Abran Cancha 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 Abran Cancha